¡Hola linda gente! ¿Cómo están? Miren, ya por fin paró la lluvia, estuvo lloviendo toda la noche Pues bueno, les anuncio que voy a empezar a vender mis rudas Porque ya están todas arraigadas, ahí Voy a salir un rato con mi esposito, mi esposito me está esperando allá en el otro lado Porque no hay parqueo aquí Quería empezar aquí mi vlog del día de hoy No he grabado hoy en todo el día porque como mi esposito no trabajó Estuve conmigo, holgaseñando toda la mañana y durmiendo Creo que voy a ir a buscar unas macetas Que están regalando en el Facebook Porque yo casi sé ir a buscar esas macetas que son buenas Para poder darles a precio bueno a las plantas Si no, tengo que dar muy caro Lo que sí voy a ir a comprar es la tierra Tengo que entreverarla con esta tierra que tengo fertilizada allá Disculpen, está hecho un relajo esto aquí porque llovió Esta tierra está fertilizada allá Le pongo café y pedacitos de huevo Entonces ahí la tengo toda fertilizada Y la combino Miren mi romero, ya está saliendo Miren, le puse cáscara y café Y la ruda está cada vez más grande Aunque la asesiné mucho pero bueno Ahora ya crecí otra vez Y la lavanda Les voy a vloggear cuando la poda Le pode porque tengo que sacarle todos estos pedazos amarillos que tiene Y dejarla así con sus nuevos brotes La tengo que fertilizar también Y el romero está bien bueno Y esto no sé si me va a mandar frutos O si no sé qué va a pasar Si me va a madurar de una vez Por ahí veo los chiles pero está todo tupido, miren Bueno, al rato les veo gente Pórtense bien Y bueno, no se olviden de suscribirse Compartir, comentar Dar like Porque Sin ustedes no soy nada Ahora ya no somos nada Ya no somos nada entre ti y yo Gracias Bueno Aquí está mi barrio Como siempre Siempre con este tráfico Y ayer llovió Que ni se imaginé Yo estaba restaurando la cajoneza Y comenzó a caer Y comenzó a caer Porque estuve sudando todo el día Mucha humedad Pegajosa Bueno Bueno, al rato les veo Música Acabamos de dejar a mi hijo en un mall que tiene que ir a ver algo y ahora regresamos a casa a buscar un artículo porque me acaban de mensajear, necesitan un televisor Así que seguimos en la lucha Bueno gente, vamos a ir a IKEA Miren de lejos A ver si consigo lo que busco Mi esposito aquí El aeropuerto también Divertido el lugar Después le vamos a filmar ahí cuando salgamos Ray Murray, Franigan Venden colchones, matriz No sé cómo le dirán en su país Bueno, nuevamente en IKEA Nuestro segundo vlog Que hacemos aquí El mismo IKEA por aquí Por Elizabeth, ¿no? Ah, Elizabeth La ciudad de Elizabeth Pues al rato le filmamos alguna cosa de aquí Más que nada vengo a chequear las plantitas A ver cómo están Gente, ya vamos a entrar Me gustan las banderitas de IKEA Esta cámara me manda con un rayo ahí Se le ve y me cuesta la edición Tengo que andar borrando eso Acabé de llevar la televisión Que tengo Tenía para la venta Un muchacho la compró Pero no muestro nada de eso Porque quiero mantener la privacidad de las personas Pero Si sigo publicando mi blog En el grupo de Facebook Como es Ya me van a conocer Y de repente no les molesta que los grabe Vamos a ver Y vemos las decoraciones Qué hermosura Estas son artificiales Tienen las decoraciones Nadie anda de cubrebocas Solo hay de huerta Miren Miren Gente, ya tiene su propia cafetería aquí Este es el menú Y aquí está Toda la gente aquí Y parece que la chef es un asiático La muchacha Ya les grabé la última vez que vine aquí La cafetería Es re tranquilo parece Vamos a ir caminando del otro lado Para ver las plantitas Que no Que no hemos ido Solo nos dedicamos a ver Para los muebles Pero en general Este nos hace bien Porque vemos ideas Para nuestros clientes Para reducir espacio y todo Y restaurar los muebles Bueno gente Acabo de venir Este De esquía Y bueno Compré esta plantita Yo ya tengo otra igual Que la voy a vender Y bueno Y bueno Ya me va a quedar esta Y también voy a vender esta Los hijos de esta La voy a pasar Obviamente Todos los hijos nuevos Que tiene Y Porque no tengo mucho espacio Por eso bueno También compré Unas viandas En Ikea Y Eso es lo que me salió Estaba a 15.99 La planta esta Grande Y A unos 79 Los vianderos Que vienen 3 Pero son de mejor calidad Que los de Dollar Tree Por eso los traje Comer Dos sándwiches Con la ensalada Que me sobró Y atún Y el té verde Que compré ayer En ShopRoy Y este pan Es del ShopRoy También Es muy bueno Para hacer sándwich Bueno gente Me voy a despedir De este vlog Posiblemente Me ponga A unir El otro Vlog Con este Está un poco corto Y mañana No sé que haremos Pero me parece Que me voy a salir A caminar Porque tantos días Como me enfermé De COVID Me sentía mal Y tenía su acto Ahora Ya estoy un poco mejor Lo único que tengo Un poquito de De la garganta Como 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 si tuviera La raspiada No sé Y bueno Es lo único que hiciera Así que Mi Esposo Ya salió negativo Todavía le queda la tos No sé si escuchan Tenemos como una tos Nada más Y además Estamos bien Seguimos haciendo Nuestras actividades Normalmente Les dejo entonces Bye bye